¿Ya viste un homenaje a Pabico también? Pabico Con esta ocasión queremos saludar a los grandes amigos El señor Eusebio de la Cruz Flores en el Cielo También para su amigo Guasi de Pamplona La Paz de Chiquirri ¡Fa el señor! Eusebio de la Cruz Flores Todas sus lindas familias recuerdan Para Guasi de Pamplona Ellos están en el cielo Si la gente que los tiene y los estima ¡Tú no se olvidarán de ellos! ¡Vamos chicos! ¡Si lloré, si lloré, si lloré ¡Vamos, velo, velo! Este fue un amigo y no puedo verá El verde está llorando por el corazón ¿Por qué dejaron de estar su dulce edad? ¿Por qué te digo por ti y no volverá? El verde está llorando por el corazón También para su influye en el cielo ¿Por qué te digo por ti y no volverá? ¿Por qué te damos de 최chura? Ya estás llorando por el corazón O por el corazón se va ¿Por qué te damos de Dr.C doubt ¡Oh, Johnny Phil! ¡Johnny Phil! ¡Johnny Phil! ¡Vamos ahí! ¡Johnny Phil! ¡Siempre con los mejores artistas, señores! ¡Johnny Phil! ¡Johnny Phil! ¡Johnny Phil! ¡Johnny Phil! Si eres tu dulce o no, yo te pido por ti no volverás Porque hay que haberlo crecido en tu ciudad Desde que mi vida te pido por ti no volverás ¿Por qué te pido por ti no volverás? Porque todo es tonto, ya no sufro más Si eres tu dulce o no, yo te pido por ti no volverás Yo te pido por ti no volverás ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Haz perdido más a que ruso, eh! ¡Ey! 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 Nacé como un amigo y lo volverán El barrio te llora con fuerte la verdad Nunca ha dejado entre los tiempos de nuestro hogar ¡Abelardo, mijo! Con tu amigo partiendo y vuelvo a volverán ¡Abelardo! Por eso diga lo que te llora de verdad ¡Abelardo! Por eso diga lo que te llora de verdad ¡Abelardo! ¡Haz perdido más a que ruso! ¡Llegado! ¡Ole mi arte esto me pone incómoda! ¡Ya no sufro más! ¡Ole ext 真的 irá! ¡No electrical walko! ¡Ole mi comfortito me dará! ¡Me levantaré! ¡Ole amigo fiel! ¡Ole tío volá! ¡Ole federa de dye! ¡No dersé tu amor! ¡Ole amigo fiel! ¡Ole tío volá! ¡Ole federa de dye! ¡Ole sueredera de dye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!